Gracias por continuar con nosotros. Caminal Juyú nos presenta los ciclos de la vida a través de vestigios arqueológicos presentados por primera vez desde su descubrimiento hace más de un siglo. Una exposición en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología Munae de Guatemala inaugurada anoche sintetiza los ciclos de la vida de Caminal Juyú, la ciudad en plena capital cuya historia se remonta al año 1000 a.C. y pervive aún, hoy cercenada por el desarrollo urbano moderno. Esta muestra pretende compartir con la sociedad guatemalteca esa importancia antigua de Caminal Juyú. En el subsuelo, el Valle de Guatemala sigue conteniendo una gran riqueza arqueológica y no solo para conocer la antigua sino también para sentirnos orgullosos de tener esa herencia cultural y poderla compartir con todos los habitantes de esta ciudad. Todas las piezas mediante las cuales se narra la historia de los ciclos de la vida en la antigua metrópoli, una de las mayores de la antigüedad en Mesoamérica, provienen de las excavaciones científicas llevadas a cabo en esta zona desde la década de 1930. En las vitrinas se observan diversos morteros, cuencas, vasijas y esculturas con motivos acuáticos como sapos, peces o cocodrilos, entre otros. Algunas de las edificaciones de las que fueron rescatadas las piezas ya no existen, pero hoy la exposición ayuda a contar una historia comprensible. Otros ciclos son el intercambio y la política, ya que Caminal Juyú dominaba la producción de obsidiana y tenía influencia en el comercio del jade, además de ser un punto de encuentro entre comerciantes que provenían de zonas tan lejanas como la costa del Atlántico en México y el centro del vecino país, así como el norte del Petén. El ciclo de la muerte, aunque también de la política, está representado, entre otros objetos, por la recreación de uno de los entierros más grandes, excavados hasta la fecha en el área maya y que por primera vez se ha exhibido al público desde su descubrimiento a mediados del siglo pasado. De la zona arqueológica, de los originales, más de 200 edificios, hoy nos quedan 32. De esos 32, hay 12 en el parque arqueológico que estamos tratando de poner en valor. Parte de esta exposición un poco es eso, poner en valor el sitio, lo que queda del sitio a hacer conciencia al ciudadano guatemalteco y al extranjero que visite esta muestra, que Caminal Juyú es un centro muy importante y lo poco que queda hay que conservarlo. Con información de Erick Salazar, Gladys Ramírez y Diego Marcos. El ministro de Economía informó que él confía que el próximo 1 de diciembre se concretice la unión aduanera entre Guatemala y Honduras. El dictamen del protocolo habilitante con Honduras y Guatemala que les informamos hace 15 días que estábamos en el proceso, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el señor diputado Juan Alcázar y los miembros de la comisión ya firmaron el dictamen favorable, ya fue presentado a la dirección legislativa y esperamos que la semana entrante que también eso pase al pleno del Congreso de la República para conocerlo. Son aspectos importantes de noticias de lo que ha sucedido desde el punto de vista del Ministerio de Economía que tiene que ver mucho con el Congreso de la República. Las carnes y verduras que se utilizan en el fiambre reportan precios accesibles, lo que facilita a las familias degustar del platillo para el Día de los Muertos, explicó Jorge Méndez, ministro de Economía. Hemos hecho revisiones y tenemos informes de la DIACO en donde nos informan que los precios de las verduras, los precios de las carnes que van incluidas dentro del fiambre, están a un buen precio, están accesibles a más guatemaltecos, lo cual es muy agradable saberlo porque es una tradición que tenemos en nuestro país que debe de ser fomentada en lo particular por cada familia. Vamos a una pausa para el volver Raúl Raimundo y su banda vuelven a la ciudad que los vio nacer para un concierto. Con esto regresamos. ¡Gracias!